... Decenas de miles de manifestantes han protestado en Taiwán en contra y a favor del proyecto de ley presentado en el Parlamento... ...para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El debate se ha trasladado a la calle donde los más tradicionalistas denuncian la desaparición legal de términos como padre y madre... ...y piden la celebración de un referéndum. En realidad estoy muy preocupada por el futuro porque un país debería estar basado en un sistema de un hombre, una mujer, un marido, una esposa. Esto ha sido la construcción básica de nuestro país durante mucho tiempo. Gobiernos anteriores ya intentaron aprobar la ley, un intento que ha recuperado el nuevo gobierno de la presidenta Tsai Ing-wen... ...percibida por ser favorable a la causa LGBT. Creo que el amor entre humanos es algo muy natural, así que nunca he entendido por qué las personas que se quieren no pueden casarse... ...sólo porque les gustan los hombres o las mujeres o porque son transgénero, así que creo que deberíamos movilizarnos. Por ahora el Parlamento ha aprobado una revisión preliminar de enmiendas. Aún hay un largo camino legislativo y la ley podría no ver la luz hasta mayo del año que viene.